Muy buenas familia y bienvenidos a un nuevo vídeo en este canal, el canal que te ayuda a exprimir tus capacidades. Hoy tema importantísimo y te lo hago mediante una pregunta. ¿Te gustaría tener una estrategia para ir más preparado o preparada a los exámenes de recuperación? Seamos honestos, mucha gente ha suspendido alguna vez un examen. Puede pasar porque no somos robots. Es totalmente factible. Yo he suspendido algún examen en mi vida. También yo. Y seamos sinceros, es uno de los peores momentos que vive un estudiante. Vives estrés, vives ansiedad, vives frustración. Piensas que la gente te va a juzgar o la gente te juzga por haber suspendido. Tienes que justificarle esa nota a los padres. Tienes que hablar con el profesor y el profesor ve que ha suspendido. A nadie le gusta vivir algo así. Y por esto os traigo hoy una serie de tips, una serie de consejos para clavarla en tu próximo examen de recuperación. Entonces, coge papel y boli porque aquí van los tips. Paso número uno. Entiende que el estrés crea más estrés. Cuando uno suspende un examen, vive una emoción mala. Y cuando vuelve a estudiar para recuperar ese examen, es normal que recuerde cómo fue el examen. Que recuerde cómo se quedó en blanco. Que recuerde cómo confundió una pregunta o dos preguntas. Y vuelve a vivir ese momento de estrés. Vuelve a vivir ese momento de ansiedad. Punto número uno. Acepta que todo el mundo puede suspender un examen en su vida. No pasa nada. No eres peor persona. No eres peor estudiante. No tienes entonces la obligación de morirte por haber suspendido un examen. Esto te liberará estrés. Cuando tú aceptes algo, te gestionarás mucho mejor. Punto número dos. Dale una orientación positiva a aquel suspenso. Esto se hace yendo a revisar el examen. Yendo a comunicar con el profesor para ver que no ha ido bien. Si suspendes y no sabes qué ha pasado, no irá bien el próximo examen. Si suspendes y sabes dónde han habido los errores, qué debes hacer para mejorar, te sentirás mucho más fuerte en la preparación de ese siguiente examen. Entonces, ve sin miedo a revisar el examen. Pregúntale al profesor. Mira qué criterios tiene para evaluar. Mira si tus apuntes son los correctos o debes complementar la información con otros apuntes. Mira si te has arriesgado demasiado en el examen. Mira si no te ha dado tiempo a contestar todo. Habla con el profesor. Está de tu parte. Úsalo. Punto número tres. Cuando sales de allí y sabes que tienes que arreglar y mejorar, ponte a ello. Hazte un planning de estudio. Mira cuántos días tienes. Y sobre todo, mira qué debes repasar y qué debes estudiar de cero. Esto es una ventaja enorme que tienes en un examen de recuperación. No partes de cero. No empiezas de cero. Empiezas de nuevo. Pero ya tienes un nivel más alto. Hay temas que ya sabes. Hay temas que ya has subrayado. Hay temas que ya has entendido. Hay temas que ya tienes memorizados. Esto te da ventaja. Esto te beneficia. Punto número cuatro. Pide ayuda a la gente que ha sacado grandes notas. Entérate qué alumnos la han clavado. Y ve con ellos. Cómo lo has hecho. De dónde has estudiado. Qué me aconsejas. Esto no se me queda. Échame una mano. Pero invítale a un café. Invítale a un café. Y juntos pasáis de una tarde y te irá mucho mejor. Punto número cinco. Si no tienes una persona que te pueda ayudar. Planteate la opción de hacer clases de refuerzo. Apóyate quizás con expertos que ya han pasado por allí. Y pueden ayudarte a ir más rápido por ese camino. Otro paso importantísimo. Complementa los apuntes que fuesen necesarios. Si no es una cuestión de apuntes, déjalos. Pero a veces, muy posiblemente, ya te lo digo, sea una cuestión de apuntes. Debes complementar con esa bibliografía. Debes complementar con ese libro. Debes quizás complementar con apuntes del año anterior. Esto es vital. Si no, puede ser que estés estudiando todo bien, pero de la fuente equivocada. Grave error. Otra cosa importantísima es que sepas que no hay incertidumbre en ese siguiente examen. Vas con el mismo profesor, con el mismo modelo de examen, en la misma clase. Y has vivido esa situación. Entonces no tienes por qué estresarte. Ya es conocida. Normalmente, además, los exámenes de recuperación no suelen ser más difíciles que los exámenes ordinarios. O tienen la misma dificultad o incluso tienen menos. Con lo cual, disfruta otra vez más este camino mediante el cual estás yendo a superar esa nota. Y última de todas, y no por ello menos importante, el profesor no quiere suspenderte. No quiere matarte. No quiere fastidiarte. Está de tu parte. Por lo general, los profes quieren que sus alumnos consigan resultados. Se sienten mucho más satisfechos así. Entonces, quítate de la cabeza esa historia y no pierdas tiempo pensando en eso. Dicho esto, espero que te haya ayudado. Espero que tu próximo examen de recuperación la puedas clavar de esta manera. Y si tú tienes alguna estrategia, alguna herramienta más que te ayuda a mejorar en los exámenes de recuperación, déjala en el chat. Escribe en los comentarios de manera que podamos ayudarnos entre todos. Espero que vaya muy bien. Nos vemos en el próximo vídeo. Si te ha gustado, suscríbete y envíale este vídeo, por favor, a aquella gente que conoces, que ha suspendido o está suspendiendo. Porque es la única manera de que este canal tenga sentido. Ayudando a los demás.